Toda una noche contigo Solo deseo tener Quiero sentir que estoy vivo Y que aún me querés como ayer Toda una noche contigo Para vivirla hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya, que ya no puedo seguir Sin tu amor Toda una noche Sin un reproche Y poder volar al cielo Y allá gritar Que yo te quiero Toda una noche Sin un reproche Y sentir tu amor De nuevo Y así gritar Que yo te quiero Yo te quiero Toda una noche contigo Para vivirla hasta el fin Porque ya estoy convencido Que ya, que ya no puedo seguir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Toda una noche Sin un reproche Y poder volar Al cielo Y así gritar Y allá gritar Y allá gritar Que yo te quiero Y allá gritar Que yo te quiero Toda una noche Toda una noche Sin un reproche Sin un reproche Sin sentir tu amor De nuevo Y así gritar Que yo te quiero Yo te quiero Toda una noche Contigo Contigo ¡Temazo! Gracias Gracias a vos, Capo Excelente